Y bueno, sí, como vos decís, la convocatoria este año es en la plaza 27 de septiembre en San Carlos Sur, el día 8 de febrero, aproximadamente a partir de las 21.30 horas, como para que, bueno, no se pierdan nada de lo que es el protocolo y el baile que vamos a presentar. Bueno, ese es el último tramo, queda en los últimos días, así que ya está full en la organización. Sí, 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 estamos trabajando mucho porque, bueno, el tiempo pasa y, bueno, un poquito retrasados por algunos inconvenientes que siempre van surgiendo sobre la marcha, pero, bueno, que no van a impedir que la fiesta se lleve a cabo, así que la convocatoria está. Te comento como novedad, vamos a tener en el marco del inicio de los bailes, digamos, como colectividad invitada, la colectividad boliviana, con su ballet folclórico de la ciudad de Montevera. Los grupos van a ser el grupo juvenil Los Reyes del Caporal y el grupo infantil Salá y Pasión Bolivia, que, bueno, es una manera de darle un poquito de integración a lo que son las nuevas colectividades y mostrar algo diferente en esta oportunidad. Exactamente, es un evento que reúne a todas las colectividades que forman la Colonia San Carlos, siempre está presente alguna colectividad invitada y también nos mencionaba fuera de cámara algún espectáculo al final. Sí, sí, obviamente, el grupo musical que nos va a acompañar en la parte bailable va a ser el grupo clandestino y alguna otra que por ahí podamos anexar como sorpresita en el último momento para darle, bueno, una continuidad, como te digo, ya que si la noche se presta, Dios quiera que sí, bueno, se va a alargar lo suficiente como para seguir tomando y degustando las lindas comidas. Exactamente, es un evento gastronómico, es un evento también para divertirse, para ir, para bailar, para disfrutar de bailes típicos y también va a haber artesanos. Sí, sí, la convocatoria de los artesanos siempre está y bueno, siempre nos acompañan, van a estar ubicados en la parte enfrente de la iglesia, de la parroquia de San Carlos Sur, así que en la parte interna del empedrado y bueno, a ellos también los convocamos, a mi teléfono o como contacto, el 3404-6467-83 como para ver si tienen alguna inquietud, cuál es el costo, etcétera, etcétera, así que están todos invitados también en esa parte. Cualquier artesano que aún quiera participar está a tiempo de inscribirse y de poder participar en la fiesta. Sí, 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 artesano o microemprendedor salvando las distancias de lo que es comida o bebida a la venta que en eso sí no se permite. Exactamente, cualquier otro producto que quieran comercializar, que quieran exhibir, lo pueden hacer sacando justamente que no sea comida o bebida, que es lo que van a estar reviviendo. Claro, para que no choque con los demás, o sea, en ese sentido es el respeto hacia las colectividades. Y bueno, también decirte que vamos a contar con los baños de los que eran los baños de la fiesta de la cerveza y los baños de la sociedad de canto, que obviamente estamos más que agradecidos por brindarnos las instalaciones, que no deja de ser un tema también porque es, digamos, el resguardar las instalaciones, que no pase nada y que sean cuidadas como corresponde y como nos las brindan. Eso es un pedido también para todas las personas que asistan, ya que va a haber una mayor comodidad al haber más cantidad de baños, pero sí que sean cuidados y que sean mantenidos en orden y limpieza como se nos diga. Claro, obviamente nosotros vamos a tener unas personas encargadas que van a ser las que después continúen con la limpieza y mantenimiento de los baños. Así que bueno, creo que también corresponde de la parte del público que eso se ha brindado de la misma manera. Está todo en marcha entonces ya para la fiesta de las colectividades y esperemos que el clima acompañe también esta hermosa propuesta. Sí, ese es un tema también importante. Volvemos a reiterar, el 8 de febrero, obviamente va a ser una linda noche, Dios lo permita, y si no, lamentablemente se va a tener que suspender porque, bueno, dadas las condiciones del parque, de pronto no se puede realizar, por más que uno espere hasta el último momento, ya lo hemos hecho y no queremos volver a pasar por ese momento, vuelvo a repetirlo. Así que se vería suspendida y bueno, la venta de comidas, que como vos sabés hay cosas que ya se hacen en el momento, otras durante o anterior en la semana, bueno, las venderemos cada uno en su colectividad, en el día posterior o, bueno, en ese mismo día ya se verá qué es lo que resolvemos. En ese caso no hay otra fecha posible de realización, se suspende y se realiza la venta de comidas cada colectividad, por supuesto. Sí, 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 sí. No, no hay otra fecha disponible porque, bueno, es una continuidad, digamos, de otros espectáculos que ya tienen las reservas hechas, ya me sé carnaval, ya me sé cualquier otra cena. Cada evento de verano tiene siempre su fecha establecida, todos esperamos, es por eso, el primer fin de semana, los primeros días de febrero, la fiesta de las colectivas y es por ello que también el respeto de otros eventos no se puede mover. No se puede trasladar. Así que, bueno, la convocatoria, vuelvo a repetirles, es el 8 de febrero a toda la familia de San Carlina y de alrededores, bueno, que nos acompañen, que va a ser una linda fiesta, como siempre tratamos de hacerlo.